Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de la Villa de Santa Felicidad para ello nos acompañan los platos de Canal 4TV Doña Oneida Socorro Serpa Concejala de Coalición Centro Democrático en el municipio de Santa Felicidad Muy buenas tardes Buenas tardes Paco, encantada de estar aquí ¿Cómo estamos? Pues muy bien, después de un verano que también ha sido intenso porque en Santa Felicidad todo es muy intenso donde incluso ha sido de los pocos municipios donde no hemos celebrado pleno en agosto por decisión del alcalde en este caso ¿Decisión del alcalde en consenso con todos los consejos? No, no, si te digo cómo nos llegó la comunicación la comunicación tuvimos plena un julio preguntamos si va a haber julio en agosto perdón para organizarnos o sea, que el paredo vacacional pues muchos concejales pues salen de la isla y bueno, nos dijo que todavía no lo tenía claro y luego teníamos un grupo vía WhatsApp WhatsApp que primero nos envía por el WhatsApp donde nos dice que debido a que hay pocos asuntos a tratar así bien pues se suspende el pleno de agosto y a los dos o tres días pues nos llega la comunicación con el policía local a nuestro domicilio pero la primera comunicación fue vía WhatsApp Bueno, por lo menos utiliza una red para comunicarse Sí, sí, la verdad que este grupo Pero también se podía haber planificado en consenso oye, señor, ¿ustedes cómo creen que podemos hacer? ¿Ustedes que se van de vacaciones? ¿También tienen familia? ¿Cómo tienen el grupo de gobierno? ¿Cómo vamos a planificar esto para poder gestionarlo? Digo yo, ¿no? Es así Me consta que lo planificó su grupo de gobierno pero también me consta que hablando con otros compañeros de la oposición pues en ningún caso hubo ese tipo de comunicación Por lo menos un consenso Además, hubo concejalas que tenían planeado viajes en agosto y que incluso se sintieron molestas no es mi caso que me quedé por las islas, como digo yo pero que tenían temas personales y familiares que además se molestaron porque incluso podrían haber organizado dado que tienen familias fuera de Canarias Doña Noida Donde hay un problema y hay un malestar es en los empleados públicos del municipio de La Vida de Santa María Se están concentrando y se están, en este caso están reivindicando la situación Bueno, esta situación se ha empeorado en lo que es en esta etapa de esta legislatura donde está gobernando, dejámoslo claro Ando Sataute donde es perteneciente el alcalde SOE de Partido Socialista y Nueva Canaria Con seis pero realmente no vamos a engañarnos lo está suscestando este gobierno y así se mostró totalmente el otro día para quien tenía dudas yo lo tenía muy claro lo vengo diciendo muchas veces en los plenos a la gente de la calle y sobre todo también a los medios de comunicación que el concejal de Ciudadanos la portavoz del Partido Popular porque solo es la portavoz no sus dos concejales el grupo popular tiene ahora mismo tres concejales y en este caso solo apoya el gobierno la portavoz los otros dos concejales no se han desmarcado se han desmarcado y un concejal no ha escrito que se fue del partido de cambio por Sataute y esto fue una realidad y fue visible como digo yo siempre me gusta utilizar la frase una imagen vale marqués en mis palabras cuando los representantes del nuevo sindicato del SIF la central sindical independiente de funcionarios y laborales de empleados públicos del municipio de Santa Brígida nos convoca a una reunión y nos entrega información de cómo está la situación del ayuntamiento de los empleados yo en mi caso soy bastante conocedora dado que yo fui empleada de ese ayuntamiento en el periodo 2003-2007 personal laboral y a su misma vez sido una de las concejales que más ha llevado el área de personal más de nueve años en estas últimas tres legislaturas desde la etapa del Partido Popular en la que juega el concejal de la personal hasta la actualidad aunque hay que dejar claro que aunque la concejal de la personal lo ostenta una concejal siempre el jefe de personal por ley la jefatura la tiene el alcalde pues hemos intentado hacer la RPT tal es mi sorpresa que en esta legislatura iniciamos otorgamos un contrato menor a una persona especializada a un abogado especializado en materia de recursos humanos y que lleva contenciosos administrativos en lo social y empezamos a trabajar consensuando con los diferentes representantes sindicales de laborales y de funcionarios y cuando hacemos un planteamiento al alcalde te hablo de mi persona pues nos echa todo abajo nos dice que vamos que solo quiere pues modificar una pequeña parte de esa RPT yo le digo que no que eso no es una RPT eso es otra cosa y bueno tampoco tiene el apoyo de la intervención y la Secretaría Municipal y ahí se queda un trabajo que se ha quedado pues bueno esto unido a que no se ha quedado oferta pública ni siquiera de los cuerpos de seguridad del Estado por ejemplo de la policía local cuando te pongo un ejemplo en el año 2003 andamos por 37 policías y llevamos por 23 y se están produciendo que por ejemplo no se cubran bien los servicios se están cubriendo los ordinarios pero es verdad que los eventos festivos no se están cubriendo como se tienen que ver con la cantidad de policías que tiene que estar en algunos casos en algunas noches se han quedado cerradas la jefatura de noche no ha habido policías de noche así nos han informado representantes sindical pues claro esto se ha ido agudizando y bueno nos convocan como bien te digo previo al pleno una reunión con muy buen criterio a informarnos a todos los concejales de la oposición ahí nos hace una exposición de que ellos han tenido una primera mesa de negociación que han querido exponer que porque no se continúa con aquella RPT que se quedó que se puede ser mejorable y dice al alcalde que no que todo se basa en que no hay dinero en que por el pago de la sentencia pero bueno y esa sentencia del centro comercial se han pagado más de 8 millones de euros el ayuntamiento afortunadamente es uno de los ayuntamientos que ya no tiene créditos pendientes con los bancos es decir cumpliendo con la estabilidad presupuestaria eso sin olvidarlo podemos realizar pues una serie de gastos que yo creo que como bien se ha hecho también en otros municipios se ha pedido hasta Madrid permiso para flexibilizar esa ley de estabilidad presupuestaria pero se le ha dicho y en mi caso se le dijo al alcalde que fuera a Madrid que como bueno yo creo que Telde también es un ejemplo de que se pudo flexibilizar muchos pagos que ahora mismo cosas que no se pensaban pagar se están pagando bueno pues la realidad es que ellos nos ponen en conocimiento de todo este tipo de cosas no hay oferta pública después no se están pagando las horas extras de todos los empleados nosotros estamos basando en la policía sino el personal de vías y obras que es el correspondiente de cuando hay actos festivos no olvidemos que Santa Fe ya tiene 14 barrios con dos fiestas principales en su casco es decir más de 16 fiestas no se están cubriendo ya esos servicios es decir un ejemplo que te pongo en el último acto festivo del casco pues era el propio alcalde con concejales quien estaba recogiendo las carpas porque lógicamente desde el mes de noviembre no se están pagando horas extras vale claro a todo yo creo que todo el mundo que trabaja fuera de su horario pues lo hable y es como tiene que ser con lograr sus horas extras que además está estipulado en el convenio además de eso por ejemplo ellos el tema de que reactiven las ayudas sociales hay un tema de ayudas sanitarias sociales que también se han congelado el tema también de las instalaciones es decir no hay más que pasar por la zona donde está ubicada la oficina de la policía local donde los baños están en muy mal estado donde tenemos un edificio que se llama el matadero que casualmente esta consola también quiso hacer un proyecto y el alcalde lo impidió el matadero pues como bien era una instalación antigua que se quedó soleta se cayó el techo y que hay que pasar por ese callejón para poder llegar a la oficina de la policía está vallado y es un peligro de hecho hay una parte que ni se puede entrar y a su misma vez por un lateral está lo que es la sede de las ambulancias que además corre un grave peligro dado que están enfrente de ese edificio y el alcalde se le ha dicho por activa y por pasiva que busque una solución y no lo hace bueno pues a eso se le halla también por ejemplo las instalaciones del almacén municipal que conozco muy bien donde ellos ellos en este caso digo el grupo Ando probó una moción para quitar el amiento y la votamos todos a favor por unanimidad de los techos de los almacenes municipales y ahí sigue el amiento en muy mal estado después no se han preocupado de una gran cantidad de basura de mercancía que no se utiliza que prácticamente aquello da pena verlo es decir si algún día Dios no lo quiera se produce un incendio de toda la cantidad de basura que se ha ido acumulando de material que debería verse ya como se hacía en otras legislaturas pues se sacaba se limpiaba y unido a que por ejemplo también las malas condiciones laborales de otros trabajadores como pueden ser los trabajadores de cementerio que están haciendo horas extras porque están cubriendo el cementerio y el velatorio con dos personas a las cuales antes se les compensaba sus horas extras y que tú sabes perfectamente que en el tema de la muerte te puedes ver toda una semana mañana tarde y noche con fallecidos unido también a que también quieren privatizar determinadas áreas como el área de parques y jardines que han dejado que no han sacado plaza porque es verdad que se han ido jubilando mucho personal de esa área pero no han sacado ni una sola plaza es decir no se trata de sacarlas todas pero y prácticamente se está sosteniendo con cuatro o cinco peones de jardinería este año se jubilan dos más y que están pensando incluso en privatizar esas áreas y lo justifican por la deficiencia en personal pero porque no han sacado plazas desde que ellos entraron yo tengo un ejemplo en las legislaturas pasadas pues se sacaron plazas estando yo con sala personal tres plazas de policía una plaza delineante 17 plazas de auxiliares administrativos funcionarios la única plaza que han sacado ha sido la biblioteca porque no les quedamos revivir porque si no la biblioteca se estaba cerrando y había veces que el turno de tarde se cubría porque falleció la chica la chica que lo llevaba y fue la única plaza que han sacado el resto en cuatro años han sido incapaces pero también han sido incapaces de eso y de aprobar un presupuesto Paco porque si no apruebas el presupuesto con la creación y la dotación de esas plazas porque esas plazas son ahora mismo unas indefinidas otras de funcionarios pues ¿y cuál es el argumento del grupo de gobierno de no sacar estas plazas? bueno pues el argumento es que no hay dinero el dinero pero después ves que hay dinero para todos este fin de semana se hacía una feria de temas de refugiados también se daba a conocer pues las diferentes culturas sudamericanas y aunque dice que lo paga el cabildo que de gran parte pero es verdad que muchos de los medios y recursos materiales pues los ponía el ayuntamiento se están haciendo diversos actos y todo es que no hay dinero no hay dinero pero ya el culmen de esto fue el jueves pasado como bien te digo días antes nos informan nos dan los documentos casualmente los representantes sindicales que están representados todas las áreas no son la policía local los técnicos auxiliares administrativos peones jardineros etcétera sepultureros en definitiva todo el personal que conlleva un ayuntamiento no te van esos documentos de 8 páginas con todas estas reivindicaciones que además yo creía que se hicieran públicas se han publicado en diferentes medios y en las redes sociales de los diferentes concejales pero que casualidad que somos 11 concejales en la oposición y faltaba la portavoz del Partido Popular yo pregunté a los representantes sindicales a los delegados de personal que por qué dice que estaba fuera de la isla luego faltaba el concejal de Ciudadanos y también faltaba otro concejal el no adscrito como bien te digo don Aridán Herrera que también dice que por motivos laborales bueno pero qué casualidad que habíamos acordado una serie de actuaciones entre ellos era apoyar a esos representantes sindicales a esos delegados de personal que ocuparon todas las sillas del salón plenario para que el alcalde les permitiera leer el manifiesto y luego continuar el pleno incluso antes del pleno es decir que pues la sorpresa que nos llevamos es que de una manera dictatorial porque dijo no es no no que no lo dejaba leer que había otros causes eso fue la palabra pero es que fue antes de la sesión plenaria es decir ellos pidieron la palabra antes incluso el primer punto de la sesión plenaria es la aprobación de las tratas anteriores y ni siquiera ese punto todavía había comenzado a tratarse y bueno la realidad es que la medida que tomamos esos 8 concejales de los 11 que somos es que entre los cuales incluye yo misma el CCD es que abandonaríamos el pleno apoyaríamos esa concentración que estaba autorizada por la delegación del gobierno de ahí no hubo ningún tipo de altercado hubo dos guardias civiles que estaban allí pero simplemente porque tenían que cumplir con su trabajo pero no hubo ningún tipo de intervención y luego una serie de de personas de taxistas personas del pueblo que se animaron con banderas se pusieron camisetas y que todas estas reivindicaciones pues venían plasmadas en esas camisetas pues esta es la sorpresa como te digo que se queda dentro del pleno la portavoz del Partido Popular el concejal el único concejal que tiene Ciudadanos en Santa Brígida y el concejal no adscrito don Aridane Herrera en este sentido yo creo que se retrataron terminó el pleno y fueron saliendo uno en uno como en una actitud que parecía que les íbamos a vamos a hacer algo nada más rejos de la realidad incluso había personas del propio grupo de Ando que estaban en el pleno que subían y bajaban para sacar fotos para contrarrestar pues lógicamente la la información que estaba poniendo sobre todo el sindicato y diferentes concejales y bueno yo creo que fue un éxito de participación yo creo que se retrataron yo creo que nosotros nosotros no solo nos acudimos en su ayuda en su defensa sino es que debido a la situación del ayuntamiento de Santa Brígida del personal como lo están tratando había una parqueta que decía que Santa Brígida está en peligro y Santa Brígida está en peligro porque si tú me dices a mí que por ejemplo varias noches se han cerrado la oficina policial pues imagínate y yo creo que no alarmamos no se nos ha acusado estos ocho concejales ¿de qué? de que estamos haciendo oportunismo político de que aprovechamos la ocasión vamos a ver en este caso la que te habla yo no hablo por los demás siendo habiendo sido trabajadora de ese ayuntamiento había sido concejala personal vamos mejor que nadie conozco la situación y por supuesto pues todo mi apoyo ¿y toda esta situación se podría haber reconducido? sí porque ellos han pedido convocar mesas de negociación hubo una primera mesa donde quisieron tratar varios temas y le dijeron que bueno que esta mesa y ellos les dejaran tiempo les dejaran tiempo porque ellos estaban a ver si iban a hacer ¿quién necesita tiempo? ¿el gobierno? bueno el grupo de gobierno los concejales que en este caso están representados en las mesas de negociación que son todos del grupo de gobierno sí en este caso la concejala de personal el alcalde y y el resto de representantes ¿no? tal es la situación que ellos piden una mesa y el jueves anterior a la mesa le dicen le dicen que no porque no tienen los temas organizados es decir con una convocatoria ¿qué no lo tiene organizado? el grupo de gobierno mandan a la concejala de personal decirle no vamos a suspenderla porque lo que la convocatoria que habíamos previsto pues no tenemos los temas organizados pero que eso no es problema pero que eso se hizo de hoy para hoy no para nada con más de antelación la convocatoria con más de una semana incluso tú sabes que el orden del día primero se entrega en el ayuntamiento después lo entregaron los representantes cíclicales la oficina de recursos humanos lo entregó al alcalde y a la concejala y al resto del grupo de gobierno fijaron fecha se lo enviaron a ellos porque eso se se reenvió en papel por supuesto también vía administración electrónica y el jueves antes de de ser esa nueva mesa pues le dijeron que no entonces ya lo que están viendo es que le están tomando el pelo y que y siempre estamos negociando lo estamos mirando ¿negociando con quién? pues no se sabe porque con ellos no es decir ¿y con qué hay que negociar? pues se supone que con los delegados de personal representantes de los empleados municipales pero si no te sientas con ellos ¿cómo vas a negociar? efectivamente efectivamente y bueno había un lema que a mí me pareció había megafonía la verdad que estuvo muy bien organizado por parte de los empleados tengo que decir que los políticos nos mantuvimos al margen no salimos ni en las fotos con ellos nosotros se nos han tachado de salir una foto los gigametros nosotros sí salimos una foto nosotros ocho pues yo creo que hay que dar a conocer quién se quedó fuera y quién estaba fuera y quién estaba adentro ¿y eso qué tiene de malo? bueno pues se nos abusó de oportunismo político de que estamos aprovechando la ocasión para electoralismo bueno una serie de cosas que fueron publicadas vuelvo y lo repito ¿y qué tiene de malo? bueno yo no le veo o cuál es el teléfono yo no le veo nada malo apoyar todas esas reivindicaciones que como bien te he detallado son las que te he dicho anteriormente ellos están solo basando en que la policía porque siempre están entrando solo la policía para que lo queden como malo que solo quiere que le paguen las horas extras no quiero dejar muy claro que en ese manifiesto que si quieres te puedo hacer llegar una copia es para todos los empleados públicos porque el personal de viaje hace horas extras los sepultureros de cementerio hace horas extras pero en este caso la policía no tiene derecho a cobrar las horas extras si las hace claro pero les interesa políticamente dejar de malo solo a la policía son unos peseteros solo les interesa venir a los actos cobrando es decir esa es la imagen y si quiero dejar muy claro que no es así que se está pidiendo incluso las mejores sociales que había antes por ejemplo pues ayudas a temas sanitarios ayudas sociales por ejemplo ¿quién trabaja gratis? pues yo creo que yo no conozco a nadie cuando hay un tema de emergencia no voy a poner en duda de que los propios miembros de la policía los propios miembros de la policía local son los primeros que se ponen la punta delante para salir en ayuda y en auxilio eso lo tenemos más que claro pero ¿quién no cobra por su trabajo? bueno pero es algo asombroso pero dentro de esas reivindicaciones una de ellas también es atender reivindicaciones las reivindicaciones los políticos que cobran su dieta por asistir por esto por lo otro por asistir a pleno por arriba por abajo yo creo que los espectadores se creen con este dato desde noviembre del año pasado es decir han estado el personal haciendo horas extras el personal de viaje y obra montando carpas quitando carpas escenarios ya te digo que es una falta de planificación por parte del gobierno exactamente luego ellos aluden ellos aluden a que la intervención en este caso la interventura municipal está de baja la interventura municipal está de baja desde junio de este año por un problema físico vamos como podemos tener cualquiera pero es que vienen desde noviembre del año pasado para que tampoco intentamos confundir y no hay una sustituta bueno nos dijeron que estaban en ellos pero mira hay una frase que ellos utilizan lo utilizado estamos en ellos bueno pero es muy curioso y quiero que se queden con este detalle yo que he gobernado con ellos siempre utilizan una frase que además es gerundio y es estamos negociando estamos trabajando ando 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 ese era el lema un poco de la manifestación y me pareció curioso porque hasta en eso sabieron perdón supieron los los representantes criticales es que todo es como bien decían en gerundio es decir estamos trabajando estamos negociando estamos hablando pero nunca en presente es decir es curioso y a mí eso también me pasaba y después una cosa muy importante también a todas esas demandas de reivindicar esos derechos laborales tan justos están las reivindicaciones del personal de protección civil que es que ellos no piden dinero como tú bien sabes son protección civil son voluntariados pero es que si tuviera las condiciones de sus instalaciones donde desde el primer año de legislatura el alcalde les prometió que iban a pasar a los bajos de la policía el jefe de protección civil en coordinación con el departamento de vías y obras que yo en ese momento llevaba se hizo todos los planos por el parte del arquitecto y ahí se quedó ahí se quedó la realidad es que es un municipio en peligro yo creo que mejor frase que la que yo leí el otro día en esas pancartas no lo puede definir porque un municipio que no está cubierto correctamente la seguridad donde los actos no están los trabajadores municipales donde los proyectos no están saliendo porque todavía no hemos ejecutado ni el FEDECAM del 2017 prácticamente y no sabremos si ejecutaremos el de 2018 proyecto que no hemos ejecutado el FEDECAM no no prácticamente prácticamente bueno prácticamente ninguna de las obras dice que otra frase que utiliza se está licitando por parte del Cabildo Gran Canaria porque el Cabildo es quien licita ellos han cedido toda la licitación al Cabildo y no hay dice que le pregunté el último pleno de julio y me dice que se está licitando pero pero si son obras en algunos casos que esta concejala dejó redactada enviada ese proyecto simplemente había que hacer las gestiones políticas para agilizar esa adjudicación o esa licitación como quieras llamarle la verdad que el otro día me comentaba una persona que lo que está pasando en Santa Brisa no se lo cree porque además un grupo totalmente de izquierda que oye yo respeto las ideologías que esté apoyado por dos partidos que en España a nivel nacional son los que están representando la centro derecha la verdad que pero bueno yo no me lo quería creer porque bueno decirse dice muchas cosas y es verdad que en este caso los dos consejales de Ciudadanos y el aportador del Partido Popular porque sus otros dos compañeros sí salieron con lo cual ese grupo entiendo que también está bastante roto es decir que de sus dos compañeros pues también ¿pero qué explicación da la portavoz del Partido Popular y el concejal de Ciudadanos? bueno pues lo ha hecho pública a través de gente de su partido es que no hay que salir a la calle sí que se puede reivindicar desde el propio pleno los derechos que el la sede mejor para reivindicar los derechos laborales de los empleados es desde el propio pleno y que desde la calle no lo ve ya tan efectivo esas son manifestaciones que hay yo públicas uno y el otro otro y el uno en este caso a través del Partido Popular que es lo que yo he podido leer y en este caso eso es pero esa es la portavoz del Partido Popular sí, sí y el resto sus dos compañeros pues han salido a la calle y casualmente un concejal es que tiene también un hermano policía es decir que vamos tiene conocimiento pleno de la situación ¿y el de ciudadano se pronuncia o no se sabe? el de ciudadano lo que dice es que tendría que haberse celebrado el pleno es que el pleno se iba a celebrar nosotros nos hubiéramos quedado dentro si le hubieran dejado leer el manifiesto porque vamos a ver hay que entender que tiene más repercusión que se lea en el salón plenario que había mucha gente que que se lea en la calle que no que no vamos que mucha gente a lo mejor no sabe que que va a eso a suceder es decir pero es que les impidió es decir la actitud que se debería haber tenido pero por parte del grupo que que presentaba en este caso leer ese referendo no eran los empleados municipales pidieron pidieron levantaron la mano y pidieron en tiempo y forma no 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 ellos se lo comunicaron por escrito es decir 10 anteriores antes de celebrar el pleno de hecho esa página web quisieron fíjate todo es comprobable porque están la hora del día no podía no no estaba en el orden del día no no lo quisieron incluir o me imagino que la policía lo hizo de otra manera la policía los representantes sindicales de la policía de los empleados públicos en este caso lo que hicieron es con mucho tipo de antelación mandaron primero pidieron permiso a la delegación del gobierno lo que se tiene que hacer pero eso para la concentración y luego y luego al ayuntamiento le mandaron su escrito con bastante antelación de que vamos no le permiso y que ellos iban a acudir a sentarse al pleno y que querían leer ante el manifiesto el ayuntamiento prácticamente no les contestó es más lo que hizo 10 antes es echar por ti esa información diciendo que no les había llegado el registro de ese documento pero los representantes sindicales un día antes mandaron al representante de pensada del ayuntamiento el que lleva la prensa e incluso en las redes sociales le tildaron de partidista porque él trabaja para el ayuntamiento que lo contrata el grupo de gobierno y se había obligado a publicar el comunicado fíjate tú el comunicado de los representantes de los empleados municipales y lo publicaron es decir quedaron en evidencia bueno pues cuando llegan allí ellos como no les habían contestado ni sí ni no y además les habían intentado desmentir y justo el día anterior pues había sido publicada la rectificación del ayuntamiento diciendo que sí que sí les había llegado pues el alcalde dijo que no que no que no y que no pero fíjate ellos eluden a que sólo se puede tratar en el pleno temas que estén en el orden del día pleno correcto pero es que no estábamos en el pleno esa es la trampa Paco bien pero también podía haber metido en el pleno oye por la bien urgencia o hay harto correcto tiene la potestad la secretaria en este caso dice el alcalde tenía esa potestad pero fíjate ahora se escuda en que no en que como no estaba en el orden del día del pleno no no tenía el porqué pero por qué no entró en la orden el día del pleno digo yo porque no lo consideraron porque ese documento de petición donde se le comunicaba porque se le llegó el documento de petición en tiempo y forma por qué no lo incluyeron en la orden del día del pleno porque no les interesaría pero te digo independientemente del pleno ellos incluso no llegaban a eso ellos lo que querían es un minuto antes de comenzar el pleno porque nosotros solemos llegar al pleno un cuarto de hora antes hablamos ellos estaban prácticamente sentándose entonces antes de empezar el pleno el alcalde lo único que llegó a decir es buenas tardes buenas tardes y ellos ya levantaron la mano y un concejal de otro partido le comunicó al alcalde mire señor alcalde que quieren preguntar los empleados municipales y cuando efectuó la pregunta de que si le vamos que iban a proceder no la pregunta sino que iban a proceder ya que lo habían comunicado el alcalde dijo no no aquí no no van a poder leerlo y abandonen la el salón plenario y prácticamente todos los que estamos allí salvo dos o tres pero porque le dice abandone el salón plenario bueno yo le puedo decir a usted mire no puedo leerlo pues no está a la hora del día pero no la puedo acto seguir hombre porque ellos ellos seguían con la mano levantada con la intención de seguir queriendo leer entiende yo también hombre estaban ejerciendo una situación de poder de poder claro y entonces pero ellos luego ya se levantaron se levantaron y ya lo dieron por perdido y luego le seguimos los ocho concejales como bien te digo de tres partidos diferentes más una escrita que son esto creo que es importante incluido el CCD yo creo que habrá más movilizaciones y creo que quien se retrató retratado quedó y creo que es lo importante que la sepa la audiencia pues bueno tenemos una reunión esta semana bueno se nos había bueno a decirte que debería haber venido otra reunión que nos habían convocado pero resulta que cuando nos llegan a la convocatoria algunos consejales dicen que no la habían llegado pero lo más increíble es que no nos habían llegado habían quedado con nosotros en darnos un pendrive porque es un documento muy técnico y cada grupo político cada partido tiene que asesorarse y no nos habían dado entonces semanas atrás nos ocurrió lo mismo nos citaron con el equipo redactor y lo que hicimos estos ocho los concejales todos no acudieron porque era por la mañana algunos estaban trabajando pero esta consejera de la CCD también acudió junto a otro grupo se levantaron se levantaron porque no teníamos la información yo no puedo debatir algo que desconozco y no se celebró entonces no se celebró y ahí desconvocó y qué explicación dio porque no tenía la información sí sí porque la documentación cambiado el gobierno de Canaria a través de la consejería de política territorial llegó al registro el 9 de agosto porque lo publicaron en su página web es decir encima ellos cometen esos errores que luego son fáciles ¿qué explicación dio el grupo de gobierno de que ustedes no tuvieran esa información? pues ninguna el alcalde dijo no esto va a ser una reunión de toma de contacto no es necesario tener el pendrive así como te lo cuento de toma de contacto yo no vengo a toma de contacto yo vengo a conocer el documento bueno nos levantamos y luego quedaron en convocar una próxima reunión que nos convocaron ya eso sí nos mandaron previamente vía mensaje SMS y luego nos hacían firmar un documento como que lo recogíamos en la alcaldía en Pendrae vinieron pues por cada grupo político no por cada partido yo por ejemplo recogí el de grupo mixto y luego pues hice copias pero bueno que no hay ningún tipo de problema la reunión lo recogimos el lunes y realmente pues hemos tenido el lunes pasado y el viernes pasado perdón y hemos tenido muy poco tiempo una semanita vamos de mirarlo y bueno a grosso modo también te digo que sigo analizando y luego se nos convocó esta semana con el equipo redactor de mañana que incluso se le dijo que intentara hacerlo de tarde porque es que hay concejales como en mi caso que trabajo pero bueno yo en mi caso tengo más flexibilidad pero hay otros que no pudieron asistir precisamente por temas laborales y bueno muy escuetamente muy escuetamente también te lo tengo que decir y bueno a mí me llamó la atención yo no me gustaría informar de mis actuaciones porque yo voy a hacer una serie de actuaciones porque no hay que olvidar que esto es un plan general supletorio y que quien lo aprueba definitivamente es el gobierno de Canarias y que ahora mismo estamos en la fase de que nos han expuesto el plan general pero que todavía quedan más trámites como que hay que hacer un informe de intervención municipal donde se dice que todos esos cambios conllevan a 2.776.000 euros en 8 años es decir todos es decir los cambios que se pretenden hacer que son unos 300.000 euros yo calculado en 8 años eso tiene que informar la interventora que eso es viable que de momento la interventora está de baja y si no viene una interventora o interventor a sustituirlo pues se quedará todavía ahí porque ese documento habrá que enviarlo a la consejería y luego pues habrá que hacer ellos dicen que está bastante avanzado los informes jurídicos técnicos y que el que faltaba era un informe de telecomunicación nos quedan 2 minutos y me gustaría decirte que hay unas cosas como que aparece una zona comercial en la zona del monte que me vamos curioso curioso y una serie de cosas que yo cuando lleve las actuaciones porque yo en este caso voy a presentar ante política territorial pues cosas incorrectas como una muy importante no se recogen muchas de las sentencias urbanísticas es decir propietarios que han ganado sentencias urbanísticas no se recogen eso es una de las cosas principales entonces como yo voy a llevar una serie de actuaciones y a quien tengo que dirigirme es al gobierno de Canarias me reservo pago esas actuaciones como factor sorpresa cuando las presente pues te comentaré hablaremos de eso pero un minuto que me queda me gustaría también la situación que situación se encuentra actualmente en la coalición central democrático en el municipio bueno pues el CCD forma parte de los 11 partidos que estamos en la posición uno más con mucha presencia muy activo de hecho del grupo mixto pues la persona que continuamente está presentando emociones que tenemos derecho a tres pues el CCD está trabajando muchísimo y yendo por los barrios todas las mociones realmente son mociones de los problemas grandes que hay la limpieza la falta de de rehabilitación de camino de carretera es decir el día a día y problemas sociales porque por ejemplo hay personas que tienen aprobadas las emergencias sociales hace cuatro o cinco meses incluso conozco un caso de seis y que todavía no le han ingresado el dinero de esa emergencia y que se acercan a esta concejala pues para acudir porque como yo digo siempre estoy abierta a que todo el mundo se acerque y yo los dirijo pues a la obra social siempre hay otros recursos para impedir que la persona lo pase mal yo siempre creo que el CCD en ese sentido siempre está abierto y que yo siempre les invito a que contacten conmigo a través de mi teléfono mi correo nosotros somos un grupo amplio de personas que no solo son a ir a socorro de hecho esas mociones las presentan varios compañeros que se dedican a sacar fotos a visitar vecinos y en ese sentido pues estamos muy activos y si decirte que está el presidente don David que tú estuviste hace unos meses aquí en una visita relámpago de hecho me marcho automáticamente porque no lo he podido ver en todo el día porque ha tenido otra serie de reuniones importantes también que en breve se darán a conocer pero que estamos trabajando ya en la organización del partido de cara a esas elecciones no olvidemos municipales autonómicas cabildo de Gran Canaria y europeas es decir que se dice pronto que vamos a tener cuatro urnas para votar y yo creo que y a lo mejor pueden aparecer las generales también también dado que es un partido nacional correcto doña Unaida gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad del municipio de la vía de Santa Brígida de esta situación y sobre todo la situación que están viviendo y padeciendo los trabajadores del ayuntamiento de Santa Brígida gracias por estar con nosotros gracias a ti pues cerramos esta entrevista con la concejala de coalición centro democrático CCD en el municipio de Santa Brígida la verdad que a veces no entendemos esa falta de diálogo entre los que gobiernan y los trabajadores los trabajadores y los que los gobiernan pero bueno esperemos que llegue un consenso sobre todo por el bienestar y por la atención que se le tiene que prestar principalmente a los vecinos y vecinas del municipio que le corresponda en este caso en esta entrevista compartiendo esta entrevista con la concejala doña Neida Socorro Serpa es en el municipio de Santa Brígida yo no entiendo este patrullo cuando hay diferentes formaciones políticas y todos van en campaña electoral en campaña electoral diciendo que es otra forma de hacer política la verdad que lo están haciendo de maravilla nos vamos y le dejamos a todos ustedes por supuesto compartiendo este tiempo de televisión aquí en Canal 4 de TV gracias por estar con nosotros ¡Gracias!